La construcción del nuevo parque Playa Brava es otro de los ambiciosos proyectos de la administración municipal de Jorge Soria. La obra que tuvo una inversión inicial de 4.500 millones de pesos ha sufrido percances en su construcción, como fue la rotura de un muro de contención de 4 metros para marejadas, víctima paradójicamente de las marejadas. Situación que según explican expertos radica en que los encargados de su edificación no han tomado en cuenta factores externos, desembocando en los evidentes retrasos de su inauguración. La construcción del parque me parece que está bien dentro de lo que es la planificación urbana, no obstante cuando se pasan por alto condiciones técnicas, quizás del tema marítimo, distanciamiento, sobre estas cosas hoy día hay que estar muy atento a que las condiciones del tiempo, del clima están variando constantemente y por tal motivo se hace tomar en consideración resguardos necesarios. Percances que cuestan caro, pues nuevamente deben inyectarse recursos municipales al no prevenir estos eventos. Desde la municipalidad reconocen el error con el muro de contención, argumentando que hoy las marejadas son más fuertes y continuas que antes. Para los que se acuerdan en la década de los 90, a fines de los 90, hubo también una gran marejada que se llevó parte del parque en ese sector. Y por lo tanto, para no volver a cometer ese error que se cometió en esa oportunidad, se hizo un muro que pudiera contener marejadas que antes se producían cada 10 años y que ahora se están produciendo cada 5 años. Por eso insisto, la del año pasado fue bastante grande y puso a prueba este muro. El muro se comportó bastante bien y ese muro tuvo que reforzarse y eso obviamente retrasó un poco las obras en su momento. Otro de los problemas que han tenido los parques municipales es el uso de vegetación que no resiste al clima costero. Muchas especies que son traídas del sur o de lugares tropicales y cordilleranos, que al ser replantadas, mueren a las pocas semanas. Fuimos donde un experto en plantas para preguntarle cuál es el mejor espécimen para utilizar en el borde costero. Por ejemplo, el mioporo. El mioporo se adapta muy bien a la salinidad de la tierra y también a la calidad del agua, porque la calidad del agua es un tema caniquique, básicamente. También hay otras plantas que podemos tener como cubresuelos, que son las docas, bálsamo peruano, que son de la familia de los sedum, básicamente. Eso anda bien acá. Están tratando de colocar como plantas que quieren dar como muchas flores, básicamente, pero no se dan bien porque las traen de zona central o del sur del país. Por eso que no sean y vienen de otro clima y con otras tierras, básicamente. La lección, entonces, es a tomar en cuenta el factor clima y geográfico de donde se levantan los parques, pues al hacer vista gorda a estos aspectos, se le deben invertir millones de recursos para emendar los errores, que evidentemente cuestan muy caros. Gracias. 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 Gracias.